Lo único que quizá hubiese cambiado es el Gnar. Para perder línea con Gnar… Pídate un mal fight. Es que no lo pillas para perder línea, Reven. Claro, si el Gnar mata en esa jugada… Ya, pero si el Gnar mata en esa jugada, el Gnar es dios, ¿sabes? Pero si mata es de milagro. Venga, va. Detalles. Era el que estaba casi matando al Gnar. Ya, que te dices de un mal fight. ¡Va, va, va! Tenemos lado azul. Somos lado azul. Bueno, a ver… Basándonos en los colores de… Somos mejores el lado rojo que el azul. El azul, yo creo. Póngale el draft. Pero bueno… Pero si somos lado azul, ve la pantalla. En teoría, el lado azul… Somos lado azul, sí. Ha elegido Giants, lado rojo. El lado azul es lo que más pique a la gente. Eh, que dejen la rel ellos. Es un ban que tienen que hacer. Si dejan la rel, la pillamos, ¿no? A ver Kalista, porque le estamos dando mucha prioridad, tío. De hecho, el Joya muy buena partida contra Fnatic con rel, puede ser. Sí. La de ese juguanea ha sido espectacular. Vale, Kalista tienen que banear rel ahora. Y nosotros ahora… Antes nos habían baneado Ivern, por cierto. Tal vez tradeamos la Zeri por la rel. Yo creo que… Sí, eso es seguro. ¿Ahora qué baneamos? Maokai, por ejemplo. A Patrick Permaban de Varus, por cierto. Nos la pela Zeri, Jinx y todo el resto, eh. La Shaya. Para que no nos hagan… Baneamos Shaya… Queremos first pick de Zeri, ¿no? O de rel. Yo creo que la opción de Shaya contra rel… Pero a rel la van a banear. ¿La van a banear, tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que con el van de Shaya le esfuerzas un poco a banearlo a rel, eh. Sí. Y vamos a hacer first pick Zeri. Pero ¿le esfuerzas? Realmente, aquí a Giants dice… Vale, pues yo baneo a Nautilus, por ejemplo. Y tradeo Zeri por… Por rel, otra cosa. Hay equipos que plantean eso, eh. Claro, claro. Esa plantación… Pero… O sea, creo que es un intercambio, ¿sabes? Vale. Jinx. Jinx. Esto debería ser rel. First pick rel. Claro, aquí te ponen la tesitura de… Pero ellos se quedan Zeri. ¿Y tú qué hipercarrie tienes? Afelios. Es que aquí para mí hay otra alternativa. Nos han jodido de que van a hacer Jinx, eh. Azir, rel… ¿Y cuál era el tercer pick? El Maokai. Los juegues con un Lucian Nami, quizá. Hacemos rel Lucian Nami. No me desagrada, a mí. Les está preguntando a Super y Álvaro qué matchup ganan. Sí, estaba preguntando… El first pick. Estaba preguntando qué priorizamos. Estaban en plan ¿qué priorizamos? Me parece bien jugada rel, tío. O sea, me refiero… Yo quiero la rel, eh. Es decir, si tú picas a Zeri, se quedan ellos con rel. Estos intercambian… Ellos hacen ahora a Zeri y Nautilus. ¿Contra Zeri y Nautilus qué hacemos? Lucian Nami. ¿Podemos hablar con Lucian Nami? ¿Con qué se juega a Zeri y Nautilus? O algo con Emilio. Vale, se van a quedarse Juani… Zeri. Hostia, nos han dejado abierto el Nautilus, ¿no? ¿Entonces qué cogemos nosotros aquí ahora? ¿Pero Nautilus con qué ADC? ¿Nos quieren baitar el Nautilus por algo? ¿Samira Nautilus? No, porque dan por hecho que no te vas a pillar tu Nautilus. Porque quieren hacer Braum en 3, a lo mejor. ¿Con qué hacemos Nautilus? Pero van a un Zeri es mierda. ¿Con qué ADC juegas Nautilus? Claro, es bueno. ¿Y con qué ADC juegas Nautilus? Eh, con lo que sea. Pero el Nautilus lo quieres por la Zeri. Sivir-Nautilus. Ya enseñamos la Sivir una vez. Sivir-Nautilus, es. Contra Zeri. Sivir-Nautilus. No me parece mal, eh. Es que el otro ADC… No me parece mal a mí tampoco, eh. El otro ADC que estaba pensando yo es la Kaisa, pero… Hostia, aquí tienes que quedar en Nautilus. Pero Zupa tiró muy malas ultis con Sivir. Vamos, no las tiró. No, fue contra Kakorv, de hecho. Tienes que hacer Nautilus, tío, ¿no? Tienes que hacer Nautilus. Sí, sí, hay que pillar Nautilus. Eso… Ellos te pillarán Braum. Ellos te pillarán Braum, sí. Ellos te pillarán Braum, sí. Vale, pues si pilla el Ari, te vas a comer el barrio del este. No está mal. Bueno, pero nos vamos a la segunda rotación. Vale, vale. Vamos a la segunda. Vale, venga. Y les fuerzas a ellos a piquear medio, vale. Vale. Ok. Vale, a ver, ahora ellos piquean antes. ¿Entonces qué hacemos? Baneamos el Nautilus y Braum. Me gusta por el rendimiento de la partida de Frescu que tenga Ari, me gusta. El tema es que nosotros tenemos Renata, Nautilus… Sí, exacto. Es que yo creo que estamos esperando a ver si podemos coger a Renata. ¿Un blind pick de Alistar? Alistar blind pick, pero con posibilidad de banear support. Ignar lo prioriza bastante y contra Sivir va muy bien. Cuidado… Un poco por eso. Cuidado Reel, eh. Conta Sivir va muy bien Alistar, ¿no? Se va de support, sí. Yo ahora baneaba a Rek'Sai. Claro. Espero que la rel no sea support, eh. Eso… Claro, pero una cosa. También podemos castigar el Alistar, eh. Ellos nos banean… Estoy pensando, a ver, el Rakan es muy gratis contra Alistar. De hecho, es muy buen pick aquí, yo creo. De hecho, lo van a banear, ¿no? Renata fuera. En esta partida, el pick que es la hostia es la Hanna. Pero… Pero si banean Rakan, tenemos TF. No, pero van a banear Rakan aquí, ¿no? Es verdad. Si banean Rakan, tenemos TF. Aquí hay que… Escúchame, esto es un puto Emilio llana de manual, eh. Sí… No, Emilio… Ya lo hemos hecho. A mí me gustaría ver Emilio. Luego, contra Sifani no va mal, eh. Estos van a banear Rakan, si no tenemos un muy buen ángulo de Rakan aquí, eh. Perfecto, vaya. Tienen que banear Rakan. ¿Qué va a jugar contra Ari? ¿Yone? No, Ari es buena contra Yone. Ahí está el Rakan, ¿vale? Es que eran bastante buenos. Contra Ari probablemente se juegue… Puede que Oriana, eh. ¿Azir, Oriana? Vamos a banear. ¿Yone? Me sorprende. Ari tiene muy buen contra de contra Yone. Y antes ha podido hacer Yone… Lo había pelado. De hecho, yo hubiese baneado Rek'Sai, quizá. Bueno, es que queremos jugar TF. Vale, y aquí hago yo el comentario raro. ¿Y si el Ari es top? No. No creo. Como está jugando fresco, no creo. No se van a pillar a Oriana. Encima te han enchufado. Yo ahora aquí hacía… Coge un Rek'Sai con ayuda. Two-step fate… TF-Brown. Braum es yo creo la mejor opción, ¿no? No vas a jugar Leona ni de coña aquí. TF-Brown, ¿no? TF-Brown. ¿O Rek'Sai nosotros? Rek'Sai nosotros con TF abierto no me gusta nada. Ya, es que te he jugado TF. Pero es el TF de Doamne, eh. Ya, claro. No, no, una cosa. Te he jugado Doamne contra TF, Yasuo. NAR te lo va a jugar. NAR te va a jugar NAR. Te va a jugar NAR. OUNJAYS. OUNJAYS. Aquí está el Braum. Era bastante predict. Yo hacía Braum, TF. ¿Te gusta Braum aquí, Skyne? Sí, es la opción más safe. Sí que es cierto que no tienes Dive en la backlane, pero ya lo tendrías que tener con Reliari y con la ulti de Sivir. Yo pienso que la ulti de Sivir te habilita mucho. Y aparte tienes TF, ¿no? Te quieres jugar un Renekton. A ver qué piqueamos. Yo pillaba el TF. Es que Renekton contra TF es una mierda. Se están riendo. Si se ríen es porque se viene algo fresquito. El TF a blinding. Porque es en plan ¿qué te va a jugar Udoamne? NAR. Sí. 100 %. O sea, esto… NAR porque él no juega yo. Esto ni de coña lo hacemos contra Broken Blade. Pero tienes delante a Udoamne y dices a ver qué juegas. La cosa es, si te coges algo a distancia, pierde valor con la Sejuani. Para la pasiva, ¿sabes? Va a ser NAR por cómo es Udoamne. Esa especialidad encima. NAR está bien, porque luego con el de ganar… Tiene que ser NAR seguro. Si no, me sorprendería mucho. Udoamne está cagao, eh. Vale, Jace. Hostias. Yo lo he dicho antes. Se va a jugar un Jace, tú. El Jace le gana al este. Lo vimos el otro día. Ya, pero claro, es otro rollo, eh. O sea, está yendo agresivo, eh. El Jace de Udoamne es weak side… O sea, que no estás contra Broken Blade, esa es la cosa. No, hombre, claro, claro. Bueno, que aún así ha jugado mucho con Jace, eh. Sí, pero que no estás contra un perfil carry, ¿sabes? Bueno, ya. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Vale. O sea, la teoría es esa. Nuestra teoría es esa. Nosotros tenemos un wombo con volvogo, con tres objetos, que es la hostia. Pero… Ya está, porque hay música. Lo que tenemos está acabado. Yo confío en que nos faltó ver mucho de Sibir contra Kakorv. Estoy de acuerdo. Nos faltó ver mucho de Sibir. No, no, no. Escuchadme. Las Sibir no estaban mal, Spot. Claro que va. Esa partida la perdimos por falta de proactividad en Gragas, recordadlo. ¿Y qué llevamos ese día? ¿Rell, puede ser, gente? Rakhan… No, Rakhan era contra. Era Rakhan… Ese partido fue horrible. Era Rakhan… Nico-Gragas. Claro. No, no, era Rell. Era Rell. El Rakhan estaba en contra. Era Rell, Rakhan, Nico, nosotros. Que no entrábamos, no hacíamos engage. Sí. Y la… Perdón, la Sibir te da mucha potencia en la iniciación. Es que te vuelves loco. Hay que utilizar eso. Y tienes Ari-Rell, tío. Ari-Rell, Twisted Fate. Twisted Fate, ya. Muy proactivos, tío. Muy proactivos. Sí. Sí. Cuando la Sibir tenga mínimo ángulo, ¡pum! Aunque sea para zonear el típico baile y tal, te tiras para delante y haces hueco. Bueno, señores, el que pierda ha eliminado, va. A la guerra, a la guerra. Obviamente, todo Pics de confort. El Joya que viene de jugar precisamente la partida contra Fnatic, que todos destacamos que fue una de las mejores que hubo. Mirwin con Twisted Fate, ¿qué vamos a decir? Estamos yendo arriba a ganar el GULAR. Mirwin, por cierto, va con TP. Mirwin va con TP. Vamos a por el ward de nivel uno, eh. Porque la última vez le castigaron mucho, tío. Cuando juega sin TP, le castigan una barbaridad. Bueno, TF sin Fantasmal. No me parece mal, tío. Pero te obliga a ir… Ahora, la capacidad que tenemos ahora de buscar cosas ingeniosas y ventanas… Hostia, TF con destino TP y una ARI en el equipo, eh. Joder. Y también yo creo que con el TP, tal vez el Jace no te abusa tanto la línea, ¿no? En el sentido de que puedes volver a líneas… Puede ser. Sí. A ver, lo que está claro es que esto fuerza a Mirwin, en mi opinión, como no va con Fantasmal, a ir botas de Tier 3… De rapidez. Claro, porque si no, no llegas con los objetivos… O buscar alguna build… No sé. De hecho, las botas son las que se suelen rushear igualmente. A mí me parecen las mejores con el TP. Bueno, pues, señores, jugamos la partida. También os digo, eh, hablamos mucho del draft, pero es que luego hay que jugar. El draft es una parte muy importante, le damos mucho valor y está muy bien el draft, pero es que luego, gente, hay que jugar. No es que Alistar va muy bien o va muy mal. Dependiendo también de lo que haga Ignar, de las decisiones que tome, de los combos que haga y de lo que hagamos nosotros. Entonces, al final, no podemos hacer mucho más. Es lo que dice Sky. A mí me gusta ver picks como Ari. Creo que si acabas de reventar con Ari… Sí. Me gusta que repitas el mismo campeón, pero obviamente nada te asegura nada, está claro. Aquí, muy bien. El matchup este es muy safe. Sivir… La teoría de este matchup, que nadie lo ha planteado realmente, solo lo hemos hecho nosotros, es que la Sivir como que tiene un spike, entre comillas, parecido a la Zeri. Aquí vemos los intercambios. Pero yo creo que Zeri siendo un mejor campeón como tal, ¿no? Más moderno, ¿no? Más moderno, un kit mejor… Pero bueno, es que la Sivir habilita a todo el equipo. Mira, la Sivir tiene una intercambio madre, ¿eh? Sí. Y Álvaro con Braun mete buenos recuerdos, tío. Sí. ¿Os acordáis de cómo aguanta como un cabronazo, eh? De hecho, el Braun va a remar contra la compo enemiga, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo único que tal vez dejó un poquito la Zir, pero todo lo demás lo rema… Sí, el resto lo rema, ya. Parece una gilipolle, pero me gusta ver números azules ahí, tío. Esos números azules así ya de primeras… Estoy completamente cagado, tío. Me cago en la puta. Yo también. Vamos, señores, dependemos de nosotros. Y el Joja con Real, pues… El último partido contra el Fanatic fue espectacular. Fue hace una semana. Ahora, bueno, fallar a todas las W… Sí, pero… A ver, Real… Ya hemos visto. Real es prioridad absoluta. En Jike, en Peach, en el Joja… Interesante… Abusemos de eso. Que se meta por ahí la jungla y le robe cosas, coño. Los dos junglas paseando para top y el Joja se acaba de saltar a la jungla para ir a gankear al Jike. Y le van a ver. Pero yo creo que lo sabemos. Claro que lo sabe. Mira dónde está. Sí, sí, lo sabe, lo sabe. Pero… No hay forma de evitarlo, ¿no? Sí, pero quiere esperar al dos contra dos, ¿no? A ver. Le van a forzar el flash. No, yo creo que no le van a forzar nada. Bueno, espérate, sí. No. Oh, sí. ¡Bien! Sí, 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 sí. Cuidado ese golpe de torre, eh. La Zir Juani lleva tres campamentos más, eh. Sí. Bueno, es lo que hay. No sé hasta qué punto me gusta. Cuidado, cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Hostia, sí, pero Damne está calentao, eh. Hostia, no, no, no. No puede entrar a la puta vida, eh. No, 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 no. Le va a caer un flash de red. Exacto, exacto. Es que tenemos flashes, eh. Y Zir Juani… Uy, espera. ¿En serio? El Joja ha fallado el bolazo. Le stunean, eh. Qué buena lo que ha salvo ahí a Mirwin. Le stunean a otro, eh. Si no, le salta, le matan. Hostia, pero me ha sorprendido lo agresivo que ha jugado Giants ahí, eh. La verdad, no me lo esperaba. El problema es que la Zir Juani puede invadir. Yo ya sí tiene que ir. ¿Tenemos midperio? Eh… Sí, se está moviendo Frescaoui. Se está moviendo Frescaoui. Le pillamos, le pillamos. ¿Le pillamos? Nos están viendo, eh. Ah. Ah, sí, nos están viendo. Tenía algo en la cabeza el otro, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, nos hemos ido. Vale, hombre, ventaja para Mirwin ahora mismo. Esto le viene bien a Mirwin. Jayce ha gastado el flash. La oleada creo que está bien controlada. No es el típico Mirwin con… Estoy debajo de torre. ¿Qué me está pasando? Bien, esto me gusta. Sí. Y abajo, por cierto, Zub ha podido resetear con la primera prio… Y tiene cool. Muy bien eso. Muy bien eso, tío. Mola mucho. Mola mucho. Estamos muy bien en bot. Vale, Rel no tiene flash, tampoco lo tiene en Sejuani. Y el Joy ha perdido campamentos por darle ventaja a Mirwin. La falta de flash, obviamente, le debería ayudar mucho a Mirwin. En el uno contra uno. Y encima tiene TP, por lo tanto, es mejor en línea. Exacto. Es… Mejor en línea a la hora de oleadas y resets y demás. Evidentemente, no tiene el Fantasmal después, pero bueno. Pero el hecho de que el Jayce ya no tenga el flash, no te pueda abusar tanto el matchup y Twisted Fate tenga ese oxígeno para llegar al seis y tal… Es muy importante. Aquí creo que va a tirarse Juani Q en el tribus. Sí, esto es una putada. Se queda el Joya. Se queda el Joya, esto es una putada. Van a ir a por Supa. Supa tiene el flash disponible. Se ha quedado el Joya también. Álvaro en problemas. Va a flashear Álvaro. No sé si hacía falta. No estoy seguro. La W no la tenías. Ha flasheado Ignar también, ¿verdad? Tiene Hextello. Sí, sí, sí. Hostia, hacía falta gente el flash. No creo. Sí, tampoco me parece mal, eh. Tampoco me parece mal. En el uno contra uno, el Jayce le gana. Sí. Estoy acojonado, eh. Estoy pasando muy mal. Mientras aguante… No, pero ha gastado TP, Dabney. Tiene doble espada larga. Ha gastado TP, Dabney. Va con Tabi. Va con Tabi. Va con Tabi. Interesante. Para el uno contra uno está bien. Yo creo que es para el matchup uno contra uno, para aguantar. Era buen gankeo de Juan Inbot. Me ha gustado que lo evitemos. No tenía Supa Fantasmal, por cierto. Lo ha debido gastar antes para tradear. Sí. O a lo mejor para volver a línea. Muy inteligente, el Joya quedándose. Para volver a línea, de hecho, probablemente. Viendo la ventaja que tenía Minions y… Vale, vale, Javier. Buena, Javier. Mirwin, eh. No tiene flash pitch, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, corazón! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Para TF! ¡Para TF! ¡Y tres Kevins! ¡Y tres Kevins! Muy bien, muy bien. Y ha ganado el Joya, el Smythe. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. ¡Vamos, Mirwin! ¡Va, esa ventaja arriba! Esta partida vamos a tener a Mirwin activo, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Sí. Ya os lo digo, ¿eh? Y yo creo que neutralizará un montón el matchup con las Tabi. Si se las ha hecho… Es porque le viene bien uno para uno. Uno para uno va a cambiar la película, obviamente. Y encima no tiene TP, pero es que él tiene el destino para volver a línea. Es la ventaja que tiene, si quiere volver a línea con destino. Nos van a frisear, tío. Me cago en su puta madre. Bueno, pero… Ya la Sivir no tiene mana. La Sivir no tiene mana, qué putada. No hay plantita en el río o algo. Pero la Sejuani está en top y la vamos a ver en picuchillos. Por cierto, tres Kevins para el Joya, como decía Conti. Si se acerca a Sivir, el otro le salta. A ver, la cosa es que tienes el escudo de Sivir, pero claro. Claro. Pero es que con la lista no puedes. Cuidado, se va a mover… Se va a mover a Sivir, puede ser. Y contra Alistar nunca puedes tirar el escudo. Siempre te mete el knock-up. Se va a mover a Sivir, cuidado. Con Sivir, no sé si… La habilidad se activa igual, ¿no? Sí, pero te mete el knock-up. Ya, 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 ya. Vale. Fresco, bueno, tiene que tener cuidado. Aunque no creo que le quede mucho. Tiene muy poquito cooldown. Me cae un poquillo, 20 segundos. 20 segundos. Tiene que tener cuidado que no le pueda buscar con el derrape. Y ahora sí que parece que vamos a pushear. Estamos ignorando mucho la botlane, me sorprende. Bueno, ellos también. No me parece mal. Pero en este matchup tiene sentido, ¿no? No puedes abandonar a Mirwin, tío. Eso es. No lo puedes abandonar. No digo que esté mal, pero no solemos jugar así. Me sorprende. Level 6, para Super, no. Me cago en la puta que me parió. El Jeya con 6… Aquí si matas a 6 es clave, ¿eh? Uy, que ha sido eso. El headstay. Tiene ulti de TF, ¿eh? ¿Vamos? ¡Qué putada! Sí, estamos yendo, ¿eh? Lo ha visto ahora el ping. Ah, lo ha visto. Vale. Supa tiene ulti, por cierto. Hay que tener cuidado abajo, ¿eh? Es que abajo nos están… dejando la wave todo el rato super mal, tío. Nos están jodiendo… Pero estamos viéndose, Juan. La estamos viendo bien. Ahí ya no pueden frisear. Y esto va a ser dragón, ¿no? Se ha enseñado… Se ha enseñado el Yoya, sí. Debería, creo. Se ha enseñado el Yoya y no hemos sacado nada. Con Odoabne. Bueno, se han hecho el cangrejete. Bueno, Dragon Tecnoquímico. Algo es algo. Level 6, Ignore. Cuidado, eh. Cuidado con supa. Vale. No deberían tener rango. Cuidado con Álvaro, que están limpiando los wards. No hay TP de TF… Esta jugada en bot nos ha dejado unos minions por detrás. Sí. Por el tema de campfire. Está llegando la oleada, también te digo. A ver si ha quedado… Oye, está llegando el Yoya. Hostias. Álvaro. Han matado a Álvaro. One shot es one shot. Sí, es one shot. Nos hemos calentado un poco, quizá, ¿no? ¿No? No quiere smitear el Yoya, pero se puede morir después. Hostias. Vale, tiene salto. Muy bien fresco, güey. No hagamos la mítica, por favor. Es el dragón que se lleve. No le des el dragón… Creo que no estaba mal planteado lo que buscaba Álvaro, pero nos hemos calentado. Kill para hacer y me cago en la puta madre que me parió. Flash de Alistar, dentro de lo que cabe. No, no, no. Alistar no tenía flash, ¿no? Creo que ha flasheado para… Estoy loco. No, creo que no ha flasheado. No sé si lo ha recuperado justo ahí, pero… Ah, qué putada. Bueno, yo creo que Álvaro se podía no haber muerto. Pero bueno… ¡Ah! Es que no tenía el 6 Braum, eh. Claro, aquí estamos haciendo tiempo. Llegan fresco, güey y… Pero se lo come todo, claro. Es que no hay nadie y no tiene flash. El tema es que si Supa tiene ulti, si podemos… No, y si tiene ulti Braum, tira ulti ahí y es que no le pueden iniciar. De front to bank no le pueden iniciar. Bueno, ya está. Ya está, vamos. Es lo que hay, gente. Milwinn arriba sigue sacando ventaja. Es una lástima. A ver si podemos activar ahora ese flash ulti del Yoya. ¿Supa tiene static? No. No. Claro, es que se nota el cool y la diferencia. Tiene el carcaje también. Sí, a veces pasa. Bueno. Pues… Es que entre el cool y la kill… Claro. Vamos muy ralentizados. No, y las botas. Claro. Y las botas. Son una y otra y otra y otra. Ya. Bueno, Álvaro tiene el 6 y se recupera el flash, por cierto. Pero no hay ninguna pelea importante ahora mismo. Lo único que tiene Sivir es que limpia de puta madre. Cada semana, pero bueno… No hay ninguna pelea importante ahora mismo. Álvaro está en medio. Claro, al jugar con Sivir puedes habilitar a que se mueva por ahí… Sí, eh. Eh… Brown, ¿no? No tendrías que morir uno pa' uno. Milwinn tiene todo disponible, por cierto. Tiene el carcaje… ¿Sabe los Kevins, eh? ¿Sabe los Kevins? 6 Kevins me mejoran, eh. Hostia, 6 Kevins con el Twisted Fate presionando… Sí, es condición de victoria. Bueno, no sé si me he venido un poco arriba, pero… Quieren divear a Sivir. Están rotando pa'bajo. A ver… No hay TPs. Estamos yendo nosotros también. A ver… Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Vale. Álvaro… No deberían sacar nada, no. Está con una lista. Eh, eh… 6 Kevins, eh. Lo regalan, eh. Lo regalan por divear en bot. Vamos a poner Warta aquí. Espérate, que este es 6, eh. No tenemos TP de Ari. Este es 6, hay que jugarlo bien. Igual aguantamos, eh. Hay que tirar ulti a la way, yo creo. Hostias, pues nos van a burstear. Me cago en la puta. Flash de Supa. Buena ulti de Álvaro. Pero nos lo hemos comido todo, ¿no? ¿No se muere Supa? Ves, ves, se podía. Álvaro lo ha jugado muy bien. Sí. 6 Kevins. Álvaro lo ha jugado muy bien. Le van a dejar la kill a Zeri. Álvaro lo ha jugado muy bien. ¡Ojo! No te creo. ¿Tienes 6? ¡Uy! Llega a esquivar eso, Álvaro. Es una play. Escúchame, no está mal. No está mal. No se ha muerto de la de carry, te has hecho los Kevins… Está de puta madre. Acelera un poco la Zeri. Lo trágico sería dos kills y placas como unos hijos de puta porque han ganado mucho tiempo y todo. Está bien, loco. Sí, 6 Kevins. Bueno, hemos intercambiado. Se ha sacrificado por el otro, es lo que hay. Sí, pero es una putada esto, eh. Qué lástima, que me han jugado Álvaro. Lo han jugado muy bien. Creo que no se puede jugar mejor, o sea… Hostia. Sí, lo han jugado muy bien aquí. Bueno, es que el flash de Alistar te habilita todo, o sea… Sí. Buen flash de Supa. Gana tiempo, la ulti de Álvaro es buenísima. Le linkeo no puede pegar Patrick. Se va. Bueno, hemos ganado mucho tiempo también, por cierto. Parece una tontería, pero han tardado media hora en hacer el dive. No tienes ámores, hay que aprovecharlo. ¿Se esquiva eso o se va? No puede ser ni esquivar. Pues… Yo creo que sí, así va. Puede ser, porque Patrick no tiene forma de… Pero eso ya sería una play de montaje, o sea… La típica de estos de vídeo de YouTube. Se ha jugado muy, muy bien. Bueno, seis Kevins. Mirwin arriba va ganando y Ferskego en medio. 15 € y TF y el que graba no hace nada… ¡Pues yo que sale todo! El que graba no hace nada literal. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Hostia. Ojo, el yo he sacolado, no tiene destello, Patrick, eh. Tiene limpiar… Hay ulti de… A por él, Alistar. ¡Hostia! ¡Oh, puta! ¡Hostia, cuatro TPs viene a la fiesta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Freskowy! ¡Ha matado! ¡Ha matado, ha matado, ha matado! ¡Cartamarilla, cartamarilla! ¡Ah, falta daño! ¡Noooo! Tiene salto. Tiene salto. Mirwin tiene flash. ¡Mono! Ni tan mal. Uno por cero, ¿no? Sí, uno por cero. Cuidao con el bolazo. Vale. ¡Cuidado! Tienes a Álvaro, tienes a Álvaro. Hostia, Odambler nos ha muerto de milagro. No le sale bien a ellos. Hacía mucho tiempo que no veía cuádruple TP, eh. Ojo. Cuidao con el Azir. Cuidao con el Azir. Ah, vale. Vale, vale. Para limpiar la oleada. Hostia puta, cuádruple TP, tío. Qué locura, no había visto eso en mucho tiempo. Esos son los tiempos de… El 24 en la misma puta wave, tío. Mira, instantáneo. Parecía una bandera. Una putísima discoteca es esto, eh. Qué cojones. A ver qué ha pasado aquí. ¡Uy! Lo ha hecho bien fresquito. Y aquí da un beso muy bueno, pero no hay… Pero le ha tapado la Sejuani. Le ha tapado la Sejuani. Si no, Odambni se muere. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho bien. Bueno, uno por cero. A ver, obviamente… Esto podría haber sido trágico, también os digo. O podría haber salido muy bien o muy mal. Esperemos que la serie no empiece a dar por culo. Sí, la serie va muy bien. Por lo demás, estamos bien. La serie va muy bien, la verdad. Bueno… ¿Quién se ha llevado la kill, por cierto? Eh… Mirwin. Mirwin. No, Frescowey. Ah, la de Mirwin era primera, la verdad. Perdón, perdón. Odoamne sin flash, por cierto. Hay que castigar a Odoamne, tío, eh. Hay que castigarlo. Y que nada, se está moviendo. Vamos a sacar algo con Frejito por ahí, un side, que luego llegue Mirwin… Vamos a regalar el dragón y el alma va a ser tocha. Vamos a intentar limpiar arriba la torre incluso, eh. Sí, vamos a intentar. Este intercambio no me parece mal. Un alma de océano, tal vez. ¿Alma de océano, tal vez? No, Mirwin está muerto. No, Mirwin, no tienes este y yo. No está muerto, saco el lado entero. Me cago en la puta madre. Pero no tiene daño, eh. Sí, sí, pero la van a chasar y la van a matar. Teo puro y duro. Ya, ya. Ay, me cago en la puta madre que me parió. Van a dejar la kill a Odoamne. Joder. Bueno, primera torre en top, ¿no? Evidentemente, no lo están enfocando. De hecho, ya ha caído, ¿no? No, todavía no. Todavía no, pero casi. Viene Ignar a medio. Bueno, bueno… Un caipico, dos. La verdad que en top han sacado bastante oro. Cuidado. No creo que haga nada, ¿no? De hecho, lo está bien. Le corta el back. Vale, bueno. Y Heraldo, ¿no? Y Heraldo también. Vale, vale. El alma es tocha, eh. Sí. Mucho cuidado con eso. El alma es tocha. Con series es una puta fumada, eh. Sí. Joder, es que se había colado Ignar en la espalda. Lo bueno… Se ha recortado un montón de dinero, ¿no? ¿Qué ha pasado con la Sivir? Se ha acabado en milipiú. Ha tirado todas placas en top. Ah, con placas. Vale, perfecto. Placas y primera torre. Y luego encima el culo ha acabado. Pues está bien. De hecho… Mira, si… También tenemos una ventaja al tener Sivir, no tenemos que hacernos static y podemos ir kraken. Yo confío en que la Sivir luego va a ser una fumada, eh. Lo que hay que hacer ahora… Hay mucho… Es ser proactivo. R de Sivir, con R de Ari, ir pa'lante y forzar. Minuto 15 hay que ser proactivo, eh. Sí. Tenemos setup de mid-game. Yo creo que somos bastante fuertes. Estoy de acuerdo, tío. Y tenemos, sobre todo, herramientas para escoger nuestras peleas. Entonces, escoger buenas peleas y forzar. No me jodas. Ah, vale. Estás solo, ¿no? ¿O viene Alistar? ¿Tiene Alistar Hexflash? Vale. Joder, qué pesado Alistar, tío. Vale. Bueno, vamos. Vamos allá, chavales. Hay que chequear ese guard. Vamos allá, chavales. Azir está solo en bot, por cierto. Esto es. A la mínima que vamos a uno medio descuidao, a por él. Hay que intentar sacar algo con él este, macho. Este tío está aquí… Pues yo que sé, un pudo TF con otro y que lo maten, joder. Lo que nos hacían a nosotros. Estoy de acuerdo, eh. TF tiene que ser proactivo también. Que se le vea en el mapa, tío. Yo creo que tendrá que esperar al segundo objeto. Al cañón. Sí. Sí, es que Mirwin no tenía ni el static. Realmente TF al principio… Ya. Bueno… Es que yo creo que es un poco el TF distinto, porque no tiene ni fantasmal ni… Es distinto a lo que hemos visto normalmente. Tenemos todo disponible, por cierto. Han recuperado la bolding todo, eh. Vamos a ver si hay pelea en algún sitio. Es que no hay ningún objetivo ahora mismo en el mapa. Bueno, lo bueno es que waveclear… Tenemos de sobre. Waveclear tenemos un grupo. Así viene ese aspecto, tío. Sí. Vale. ¿Podemos colapsar abajo? Estamos cuatro contra uno. Se va. De hecho, saca la chapa. Lo sabe. Hay heraldo en bot. Está muy bien. Mirwin está en medio. Mientras no le di bien… Torre por torre. Torre por torre. Abrimos bot. Abrimos bot. Dragón, 230. Aún queda un montón. Con los Kevin haciendo su función. Ahí están los Kevins haciendo su función. Hay cazada. Hemos tirado R de Sivir. Ignar… Flash. Me gusta, me gusta. Vale. Flash de Alistar me encanta. Flash en vez del ulti. Sí, en vez del ulti y que el dragón no va ni a… Con el ulti se escapaba. Pero Flash de Alistar me encanta. Muy importante ese Flash de Alistar, eh. Igual también tienen valor si quieren pegarse en oro o lo que sea. Sí, sí. Pero el Flash de Alistar es una herramienta muy importante para Jai Yangtze. Para hacer el engage. Sí. Un poco dándonos la sorpresa. Y encima nosotros recuperamos los Summoners, que es lo bueno. Bueno, y Mirwin va a farmer arriba. Y ahora la carrera de oro de Twisted Fate tendría que ser cada vez más y más y más. Claro. Y ahora va limpiando la soledad más fácil. Ahora ya Twisted Fate no es tan fácil castigarle, claro. Sí. Madre de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Nivel 7, ahí está. Ahora se va a decidir mucho la partida. Este tercer dragón lo que tenemos que pelear… Este tercer dragón es media partida. Mirwin va a recuperar el Flash. Lo vamos a recuperar todos el Flash. Todos. Y Alistar no lo tiene. ¿Ese guard no llega al otro o no queremos quitarlo? Pero Skoway tiene que ser clave. Ya lo hemos denegado, así que me imagino que no lo quitamos ya. Vamos a ver. Ahora lo quito. Ah, sí, sí. Sivir dos ítems. Sivir tiene un shutdown. Si se lo lleva Sivir es increíble. Ya. Level 12. Lo we… Tenemos herramientas para el dragón. Y la ulti de Twisted Fate… Estamos aquí. Queremos intentar cazar a Caperucita. Pero Aude Abre lo sabe. Se lo huele, ¿no? Sí, sí. De hecho, viene Patrick. Pero nos llamamos dos, ¿no? Tenemos seis Kevins. Es que es muy rápido. Van a venir al contraataque. Cuidado, eh. Sí, pero mira, mira. Ojo, ojo. Esto me parece calentada, eh. Tira la torre. ¡La ha tirado! Ha llegado. Joder, macho, no me jodas. Muere Frescowey. Y Álvaro también va a morir. Vaya mierda. No hay Nashor al menos. Ay, vaya mierda. Ha llegado con el TP. Pero al dragón no llegamos, yo creo, eh. No, al dragón no llegamos. Bueno, con los portales quizás… No la quieren liar, eh. Sí. Vale, Mirwin sí resetea, pero Álvaro… O sea, Supa y el yo ya… Ojalá fuesen… No hagas que entren al… ¡Hostia! ¡Ay, cúbrele la bola! Qué trágico. Esto es una auténtica mierda. Eso, no tenía que haberlo hecho. Acabamos de perder media partida. Ay, Dios mío. Doble para Ceri. ¡Aaah! Hostia puta, tío. Ese dive es una troleada, tío. Ya. Ese dive es una troleada. Venga, pillar torre y te vas. Es pillar torre. Hombre, jugar esto es superdip, tío. ¿A dónde vamos? Si es que ni siquiera tiene buen spot Frescowey. Si Frescowey está tirando habilidades al aire… O sea, no hay nadie stuneado tampoco. Joder, macho. Me cago en la puta madre, tío. Ah, estos errores son… Demasiado. Es que ahora no podemos estar ahí con… No, no, Ceri no tal. Esto… Es que encima es una cagada nuestra, tío. Es que encima es una cagada nuestra, tío. Tercer dragón encima. Siendo por delante. Esto es una cagada de cojones. Un tour de alma de la mejor del juego. Esto es una cagada de cojones. Sobre todo es porque no te hace falta. Es un error no forzado. Es como si en el tenis, yo qué sé, vas a rematar una pelota y la tiras a uno del público. Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío. Es que no tiene ningún tipo de sentido, tío. No nos ha salido bien el tradeo de Real Porceri, desde luego. Lo bueno es que aún no ha sido alma, tío. Este partido… Yo lo siento, señores, por ser pesimista, pero esto se nos acaba de complicar muchísimo. O sea, es así. A ver, se hubiese complicado muchísimo más si ya tienen alma. Al no tener alma aún… Pero no, esto es una cagada muy grande, tío. Es una cagada muy grande, tío. No puedes ganar en una serie con esto, tío. No puedes divear antes de Dragon Hestec, un tier 2, que solo la torreta ya es worth it, tirar la torre, tío. Es que solo tirar la torre es worth it. O sea, divear es por divear. ¿Por qué quieres? Hostia puta. La serie 5-0, a ver cómo ganas ahora esto. Pues ya os digo yo. Tiene Rapid Fire Cannon, ¿eh? Muy jodido. Necesitamos un fresquito que le meta un Charm. Hay que ser ingeniosos ahora. Sí, pero ahora hay que acelerar la partida como sea, ¿eh? Esto lo… Es que no la hemos acelerado en 20 minutos, es que estamos jugando… Y el Eralda ha sido para abrir medio. No, la Sivir no… La Sivir contra la serie Sky, yo no sé qué teoría tenemos, pero no es worth it, ¿eh? A ver… No es worth it. No es segundo objeto, no sé. A ver, segundo objeto, pero la serie te llega con el filo. Ya. Ya veremos ahora, a ver. Al siguiente, en 4 minutos… Aquí bajamos un poco la vida de la Sejuani. No. Ese dive es criminal. No puedes hacer ese dive. No puedes hacer ese dive, tío. Por la cara. En esa situación… Porque… Si Mirwin tira también la R, puedes ver dónde está la gente para ver si te puedes calentar. No hemos tirado ninguna R. Son detalles, ¿no? Ya. Sí, pero bueno, vamos a ser positivos. Estos minutos son muy importantes y ya está. Tenemos TP de Ari y queremos colapsar en Azir. TP detrás, ¿eh? Queremos colapsar en Azir, lo saben, ¿eh? Viene TF. Tenemos rapid fire canon, tenemos rango para llegar. No sé si llega nadie. No hay daño. Cuidado, TP en la back, ¿eh? Tiene ulti Ari. Sé que tiene ulti Ari, ¿eh? Podemos irla por ahí. Odoamne ha troleado. Odoamne ha metido… Ha troleado, ¿eh? Un regalo de Odoamne histórico, ¿eh? Bien. ¿Podemos Nashor? Un regalo de Navidad. No creo. No creo, no creo. Necesitamos objetos y D-Wave. ¿Seguro que no? No creo. Yo creo que no, ¿eh? No, la Sivir no pega tanto. No es una Sivir con dos Sivir. Ya, ya, ya. No tenemos 20 PSI. Además, si peleamos, no tenemos ulti de Ari. No es Nashor. Bueno, venga, va. Va bien. No está jugada contra Azir. Era de tiltear a la máxima, ¿eh? Sí. Buah, qué puta locura esa calentada, de repente, ¿eh? O sea, no llegábamos. No llegábamos, ¿eh? Es que Azir con flash y con el salto se ha ido a tomar… Sí que es verdad que Azir ha flasheado. El flash de Mirwin ahí tomó así ralete, pero bueno, va. Me hemos matado a Doamne… Sí, Doamne nos ha hecho un regalo del señor. Estamos por delante en oro, tío. Solo el siguiente dragón. Es que ahora no podemos perder el alma, tío. El problema es que es oro fake, Reven. Porque es oro mucho… Hostia, yo he fallado el salto, tío. ¿El salto de qué? El del arreglo. Si no matábamos, ¿tú crees? Sí. Puede ser. Ay, Dios santo, no me jodas, tío. También te digo que si da ese salto no pillamos a Doamne. Claro, era uno u otro. Bueno, sí, Doamne ya estaba por ahí con el teperraro, ¿eh? Ya, ya. Ya, ya. Doamne ya estaba ahí cazando uletch. Ojo. A ver, este tío es una roca ahora mismo. El problema es la 0-5-0, que a ver cómo llegamos a por ella. Tenemos pocas herramientas para ti. Es que tenemos pocas herramientas para ti. Importante, por favor, no calentarse. Si no se la lían y es varón-alma, se acaba la puta partida. O sea que, por favor… Vamos a jugar esto como hay que jugarlo, ¿vale? En dos minutos es cuando vamos a descubrirlo. Claro, claro, pero es que no la líes ahora, porque se hacen el puto varón y ya setean el este y que no. Sí, sí, sí. Tranquila, ya. Vale, Zupa tiene dos objetos, al menos… Oye. ¿El tío ya se ha colado? Eh, pero el flanqueo es muy malo, yo creo, ¿no? O sea, aunque te cueles… Hay torre de medio… Tío, no sé por qué me da la sensación de que van a reventar a la Sivir, tío. No sé. Mmm… Bueno, veamos. Tiene todo. Ya, pero no sé, tío. Aunque tengas todo… Ya. Es que luego te meto un derrape a Zir, tío y… Sí, o el… Tres sitens para Zeris. Puta madre. Es que es una cagada, chavales. Es que es así. Es que… Es que han sido cinco kills en Zeris, eh. Con posible alma geste. O sea, si nosotros fuésemos Zeris, ¿qué estaréis diciendo ahora? Que va muy bien. Que va muy bien. Claro que sí, claro que sí. Poneos en esa posición. La partida está en Zupa. Zupa, tres sitens. Zupa, cinco, cero. Posible alma, es victoria, tal. Es lo que hay. Sí, sí, literal. Y nosotros estaríamos diciendo, Zivir no hace nada. Zivir es un minion, literal. De hecho, estaríamos al revés, en plan de… Por favor, que no pillen a Zupa. Importante, todos con él. Se tiene que cagar Patrick encima, tíos. Es lo que hay. Pero es que ¿cómo se caga encima? Salto, limpiar flash y una lista al lado. Claro. Es que al final… Las posibilidades de que falle son mínimas. Tenemos el R de Zivir y eso… Te hace más difícil sobrevivir, ¿no? La R de Zivir, el TF pillándote desde lejos, la ARI saltando… Hay que tener mucho cuidado aquí. Y… Creo que nos vamos a pegar una estampada en este tiempo. El Jace gana mucho. Chavales, va, chavales, tío. Es vuestro momento, por favor. Vamos a ir con todo. A ver. ¿Están hechas muy bueno? No. Sí, sí, sí. ¿Al Jace muere? No, Jace flash. Vale, Ferezkowi está presionando en Zeri. Les echamos. ¡Chart! ¡Chart! ¡Uno de vida! ¡Por favor, por favor! ¡No, uno de vida, por favor, no! ¡No te creo, tío! ¿Qué es esto? Qué suerte, ni el rojo. ¡No muere nadie! Vale, pero tenemos dragón, Skyn. Pero era un shutdown de ¿cuánto? ¿Cuánto oro es eso? No me parto. ¡Qué oro! Ya, bueno, vale, pero está bien. Bueno, bueno, dragón, va. Bueno, pero no ha estado el flash, qué putada. ¿Cuánta vida se ha quedado, hijo de la gran puta? Ah, menos… Es que menos de 10. Le ha salvo al Solari. No, no, no. Está muerto Álvaro. No, no, tiene W. Van al Nashor. Pueden ir al Nashor, sí. Tiene ulti y TP. Ah, es Nashor. Tenemos doble TP. No, tenemos ulti… Es Nashor, ¿no? No, no tienen tanto TP. ¡Alaros no tiene vida! Está afuera. A ver, tenemos visión, eh. Cuidado. Ignaz ha colado. Está muy muerto Álvaro. Ignaz ha colado. Esto es una aliada. Esto es súper peligroso. Es Kogui tocado. Creo que habría que hasta darlo, eh. El Joya lo entiende a robar como mucho, tío. Creo que habría que darlo, eh. ¿Tiene ulti alistar? No. ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Venteamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Sí, sí, pero puede llegar fresh. ¿Tiene reset? No, no, no. Tiene flash, pero no lo va a tirar, ¿no? No, no, no. Está buscando… Bueno… Podría haber salido mucho peor, eh. Hemos quitado un par de varón, por lo menos. No, sí, sí. Tío, que la Zedin no haya muerto. No lo voy a superar nunca, tío. Ya. Y encima iba con un auto-attack de Sivir, creo. Le quitamos el alma. Va, va, va. Torre de medio. Torre de medio, venga, venga. Yo confío en que la Sivir con tres ítems va a reventar. De hecho, Supa tiene que tener… Yo confío. ¿Tres ítems o casi? Porque ya la diferencia son 800. A ver, Sivir es hipercarry. Tiene tres ítems. Sí, sí, sí. Sivir va a reventar. Con tres ítems es un mejor momento. No me jodas. Tenemos ulti, ¿no? Joder, macho, qué pesadilla, tío. Madre de Dios. Creo que esto es medio, ¿no? Sí, esto es torre de medio. Estoy sufriendo mucho. Me dura hasta la cabeza, eh. Van a volver a cortarle el back. No, 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 ahora no. Está el torre, hay que cederla y la segunda quizá también. La segunda, pues cuidado. No, la segunda tal vez no se caliga. Solo está el álvaro. Tenemos TPs… Cuidado, Supa. Supa no ha baqueado y… No entirma nada. Por favor, baquea, en serio, me estoy poniendo el beso. Ha tirado la ulti para limpiar, yo creo, solo. Esto es raro ahora mismo, eh. Llega a Mirwin. Mirwin tiene limpieza doleada. Supa tiene mucho oro, tiene que baquear, tío. Hay que darles esta torre y baqueamos. Es que a Ari… Le cuesta un poco limpiar waves, ¿no? A ver, con la potenciación del Nashor… El Nashor los magos no… Van a por torreta de tier 2, pero por favor, Supa baquea ya, loco, por favor. No tiene el tercero. Tiene el tercero. Hostia, tiene los Dominics. Vale, eso es bueno. Jace está calentado, eh. Cuidado. Vale. ¡La ulti ahí das llamas por culo! Odolamni muerto. Jace, espada. Odolamni muerto. ¿La Zeri? Zeri, Zeri. ¡Zeri, Zeri! ¡Zeri, Zeri! ¡La vaca! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, 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 vale. ¡TP detrás! ¿Esto qué es? Es Mirwin. Tiene el destello. Este F. Vale. ¿Vamos a la vaca? Vale. ¿Llegamos? No. Vale, va. Alguna torre, va. No, pero eso está de puta madre. ¡Pushamos bot! ¡Bien, ahora está muerto! ¡Hijao de la gran puta! Y no tiene destello Ceri. Va, va. ¿Quién se la ha quedado? La Ari. Vale. La Sivir tres objetos es una locura, confiemos. Tiramos torre de tier 2. Y torreta de tier 2, eh. Y el Azir no tiene R. Cuidado con… No vamos a intentar nada más. No creo que pushemos más. Torreta de tier 2 y ya está. No tenía R. Podríamos tirarla. La de medio. La de medio. Menos 1.300 powerplay. ¡Te lo compro! ¡Venga, tier 2! Y ahora mira, mira los Kevin aquí. Hacedme caso. Los cuatro objetos de Sivir van a ser una fumada. Van a ser una fumada. Porque el brown te gana mucho tiempo en la Ceri, tío. Ponen que era entable y a tanquear. Y ellos no tienen eso. Patrick no tiene flash. El Yoja tiene que ser clash en esta jugada 100 %. Aquí Eudoamne está siendo amigo. Eudoamne, tío. Lo han visto muy bien. Eudoamne, vejado. Vaya que Eudoamne lo han visto muy bien. Joder, Eudoamne, macho. Madre de Dios. Vaya town, tío. Qué bien la R de Álvaro, eh. Es que el Inquerantable le da por culo a Ceri histórico, eh, mirad. Y no pega, no pega. Durante ese tiempo… Y la R de Sivir te da esa movilidad. Mirwin es muy molesto, eh. Sí. Mirwin es muy molesto, eh. Es que tenemos TF y Ari, o sea, van a saltar a por ahí al cuello. Y el TF parece que no, pero es tanque con la Stabi. Tío, hay que ir a por él, eh. Hostia, Mirwin tiene tres ítems ya, eh. Sí, sí, sí. El TF va asfedeado de cojones. Y la Sivir, ¿cuánto porcentaje de Ceri? Sivir tiene tres ítems y medio. Con eso tiene un 75, 20 de cada ítem y 15. Y la ulti con el nivel 16 es una barbaridad, eh. A ver, dragón en un minuto, eh. Es un fantasmal todo el mundo. Este dragón es súper importante, tío. Tenemos Sumners y ellos no. Podemos clashear, tío. Hay que reventar esa putísima Zenil. No, ya, flash ulti, flash ulti, flash ulti. Sí, flash ulti. Al Patrick a tomar por culo. No tiene flash alistar, es que no la va a recuperar. Es R de Sivir y es a Ceri no tiene que poder escapar. No nos calentemos aquí, cuidado con la Falanja Imperial. Cuidado… Tenemos flash todos, ¿no? Cuidado con el flash de a Ceri, por favor. Tenemos todos los Sumners menos Álvaro. Y Ceri no tiene… Igual regalan el dragón, ¿no? No creo que lo regalen. No, lo tienen que pelear. Quicksilver para Ceri, eh. Tiene el QSS Ceri, tú. Qué cojones. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Sopa. Ulti. Sopa está bien. Vale. Sopa está bien. A por pitch, a por pitch, a por pitch. Viene Fresca Win. Gasta la R, nos alejamos. Eso es. Despacio. Vale. Despacio. Dragón gratis. Palma, despacio. Se acaba de… Ha flasheado ese Juani. Ha flasheado ese Juani, eh. Cuidado, Sopa. ¡Sopa no! Tiene este yo, está bien. ¡Sopa no! Vale, bien. Vale, fantasma. ¿Qué cojones de toro lo flashear ahí, Sopa? Segundo dragón. Casi me da un puto infarto. Segundo… Segundo dragón, tío. Segundo dragón. Va, va, celebramos. Esto es muy, muy bueno. Este segundo dragón es una barbaridad, eh. Muy bien, muy bien. ¿Cómo cojones no ha flasheado ahí? No ha querido pelear… No ha querido pelear Giants porque si pelean y pierden, están fuera. Ya está 100 de oro. Y no tienen el destino de… Sejuani no tiene flash. Sejuani no tiene flash, por favor. Mirwin al 16. Mirwin va hasta arriba, eh. Mirwin va hasta arriba, eh. Si podemos tirar estos GOT. Me da miedo esta torre. Vámonos ya, por favor. ¡Esos auto-attack sobran! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Vale, bien. Venga, venga. Reche todos a la vez. Supa debe tener por lo menos el fervor del cuarto ítem. Más. Qué calentada de pitch, Dios mío. No la ha seguido nadie. Alistar no tiene flash. Quizá el segundo ítem… Qué calentada de pitch, tío. Vale, bien, bien. Y aquí… Claro, que la capa de agilidad no hace fervor. Fervor y capa, ¿no? Vale, vamos al Nashor. Tenemos destello en todos, eh. No tiene cuarto ítem, Supa. Vai sanguinaria. No tiene cuarto ítem. Sí, ahora ya están en igualdad con la Zeri. Y sube el 16 ya, eh. Está el 16 ya y fresco Wui también. Las hostias como Patrick. Vale, muy bien, muy bien. Con el cuarto ítem debe pegar. Y encima al Fahín le retrasa la will a Zeri. Exacto. Le viene bien, pero le retrasa la will. A ver, ¿aquí Sejóni le podemos dar? Sejóni no tiene flash y… Tenemos TP detrás. Espera, espera, que viene Ari. ¡Feric no flash! ¡Feric no flash! ¡Feric no flash! ¡Feric no flash! ¡Noooo! No, pero… Está bien, está bien. Pillamos a la lista. Vale, pero es que no te mueras. Vale. No, no le mata. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Mate a Patrick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado con la Zeri! ¡Vamos! 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 Cuidado. Cuidado con la bola. Cuidado con la bola. Cuidado con la bola. Vale. ¡Pilla una papaya, gilipollas! Cuidado, cuidado. Vale, tienen un ward, pero no pasa nada. El escudo de Álvaro debería poder parar. No, no, ya está, ya está. ¡Vamos, va! ¡Cuidado! ¡Dios! No, no, no me jodas, no me jodas. ¡Cuidado, cuidado! Lo vemos, lo vemos, lo vemos. Está muerto. ¡Sal, Mirwin! ¡Sal, Mirwin! ¡Le va a dar! ¡Le va a dar! Vale, lo matamos. Lo matamos, ¿no? Besito. Ah, no tiene… ¡Carta amarilla, muerto! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaqueamos, 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 va, va. Cuatro objetos. Seis que va por delante, ¿no? Cuatro objetos civil. Y también Mirwin. Mirwin 100 % también tiene el cuarto objeto. Aquí, tío… ¡Qué pena, tío! ¡Ah! Han saltado los dos. Hostia, Odoamn me ha flasheado y no ha matado. Odoamn me ha flasheado y no ha matado. Era el town primero, creo. Qué buena, qué buen ulti. Buen ulti del Joya, tío. Muy bien. Y ahora hay mucha ventaja en Supa, la build por el Fajin de Mercurio. El escudo de Supa. Muy buen flash de Supa. El Spellshield. Tiene mucha ventaja de build por el Fajin, tío. Por favor, calma. Tienes flash y fantasma al Supa. Es de ellos, sí, sí. Y sanguinaria. Ah, ¿que Supa no flasheó? No, no. Ah, ¿que se ha tirado la ulti a la ZIR? Hostia, yo se ha tirado una… La civil se le pega ahora. No, 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 no. Ha tirado el Spellshield. La ulti a la ZIR, sí. La civil pega mucho, eh. Tiene que sobrevivir Supa, tíos. Todos a proteger al Supa. Va a flashear. Álvaro lo sabes, eh. Álvaro lo sabes, tío, lo que va a hacer, tío. Reventamos a los tanques. No hace falta que nos volvamos locos. A la Sejuana y esa la inmolamos. Seis Kevins, eh. Seis Kevins, Seis Kevins. Van a intentar iniciar ahora. Van a intentar iniciar sobre Supa, seguro, eh. Tiene todo Supa, por favor. Mirwin, con el rapid fire cannon, la torre de medio la tira instant. Hacemos spam, muerta. Ya. Y te digo, en serio, a la Sejuani la destruimos. Recordad que la ulti de Sivir también afecta en minions. Si queremos entrar rápido en torre, podemos. Sí. Buff a minions también. Cuidado, cuidado. Cuidado con el Jace, que te pega también. ¿Por qué no vamos a por la torre de medio? Sivir revienta. Ahora cae solo con los súbditos, porque viene con canon. Álvaro, cuidado. Estamos esperando a la wave. Estamos stackeando. Pero ellos van a intentar hard engage, eh, 100 %. Sí, se la van a jugar a una ventana, eh. Hay que aguantar a la listar, tíos. Y que Álvaro se posicione bien y el inquebrantable. Sobre todo los que no tienen flash atrás, tío. El Joje y Álvaro delante. Buena Q, buena Q. Cuidado, no está Mirwin. Atrás, atrás, estamos quedando medio. Atrás, atrás, atrás. No tiene flash Mirwin, pero es inhibidor de medio, eh. Ay, qué pena. Si le da eso… Es para el Skogui, perdón. Qué buena, qué buena. Perfecto, es inhibidor de bot. Es inhibidor. ¿No? Sí, yo creo que tanqueamos un poco. Sí, sí, sí. No, pero ya está, ya está. Es inhibidor, es inhibidor. Jugamos lo smart. Dos inhibidores y nos vamos para arriba. Nos vamos. Para arriba. Vale, 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 vale. Hay que tirar medio, hay que tirar medio. No, jugamos dragón, jugamos dragón, jugamos dragón. Eso. No sé si nos da tiempo… Tenemos Nashor. ¿Podemos baquear todos juntos, por favor? Sí. Por favor. Vean, el bolazo, el bolazo. Vale. Dios, gracias a Dios. Es muy malo, gracias a Dios. Vale, tenemos R de Sivir. Es una barbaridad, gente, de verdad. Y tres de esos, eh. Estamos muy bien, sí. Tres dragones de… No, sí, sí, sí. No hemos tirado inhibidor de medio, tío. Da igual, me la pela. Da igual, está bien. Vale, bien. Tenemos el exil en Ari. Mucho daño. Cuidado, Javier. Cuidado, Javier. Cuidado, cuidado. ¿Tiene el salto o no, Joji? Llegamos, eh. Podemos pelear, incluso, ¿eh? Ulti y Supa. Están lejos, eh. Cuidado, cuidado. Están lejos. Hostias, lo que pega Sivir. Posicionamiento de Braum. Hostia, la piña, la piña para atrás. Posicionamiento de Braum, eh. Vale. Zeri no tiene E. Perfecto. Cuidado, cuidado. Cuidado con las bolitas, eh. Cuidado con las bolitas. Tenemos sustain con Supa. Freskowy muy bien posicionamiento. La prio de medio… Si la pillamos, el inhibidor cae solo, eh. ¡Pie! ¡Dios! Muy buena cuchilla. Que respeten en dragón… Cuidado, vale por Freskowy. ¡Ulti! Vale, ulti de Sejuani y por ulti de Ari. Ahora, ahora, peleamos, peleamos, peleamos. ¡Ahora sí! ¡Odoamne en base! ¡Odoamne tiene que volver con TP! Hostia, Odoamne se ha ido. ¡Alistar está jodido! Sí, pero va a volver con TP. Cuidado. Es peligroso. Bien, Supa. Depé a la espalda. Odoamne detrás, hay que verle, por favor. Freskowy, Freskowy. No, Freskowy lo ha visto. Esto es una mierda, eh. ¡Pega malo! Vale. Madre mía, qué locura. Supa, revienta. Vale. ¡Freskowy tiene TP! Tiene que vaquear. ¡Pega mucho, Pega mucho, Supa! Se puede morir ahí. ¡Vamos! ¡Muerto, Odoamne! ¡Vamos! 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 A la derecha, no. Hay TP. Queremos acabar. Vale, bien. No tiene ulti, ¿no? Ah, no, tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti. Si matamos uno más, ya está. Tiene ulti, tiene ulti, tiene ulti. ¿No llegas? Doble inhibidor, doble inhibidor. Doble inhibidor. Al Drake iría yo, eh. Queremos acabar. Podemos acabar. Otra carta amarilla, alguien y está muerto. Podemos acabar. Cuidado. Vale, no tiene flash. Está muerto. Se juan y muerto. Se juan y muerto. Cuidado, Ceri. Recuperamos CDs y volvemos a entrar pa'lante con Ari. ¡Fulllexo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Fulllexo! ¡Fulllexo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hijos de la grandísima puta! ¡Pones de trolear, cabrones! ¡Pones de trolear, hijos de puta! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ya! Qué puta mierda, tío, eh. Qué puta mierda, tío, eh. Qué puta mierda, tío, tío. Hostia puta, que sufriera hoy, eh. El peor de todas. No, no, no. No podemos hacer estas jugadas, tío, de verdad, eh. No vamos a ir a casa, tío. No podemos hacer estas jugadas, eh. Porque Odoamne es un puto amigo, eh, tío. Me cago en la puta. Hemos jugado muy bien el minuto 25 después, eh. Joder. Hostia puta, tío. No podemos hacer estas jugadas, tío. No podemos hacer esto, tío. Me cago en la puta. No, a mí estos hijos de puta me dan a pagar el cardiólogo. Ya te lo digo yo. No, coño, ya me estoy mareando. A mí me ha empezado a oler la cabeza en mitad de la partida. Cómo me duele el estómago, tío. Madre mía. Tengo ganas de vomitarnos, coño, eh. O sea, no por la partida, eh. Te lo juro, de los nervios, tío. Qué puta locura, tío. ¡Aaah! Si perdíamos Geth, estábamos fuera del LX y del MSI, eh. No sé si la Geth era consciente. ¡Ah, me cago en Dios! ¡Qué puta madre! Seguimos, seguimos, seguimos. Tío, pero ¿veis? Había que confiar, coño, tío. Teníamos una vida más, teníamos una vida más, tío. Cuando salió el tercer dragón, nos hemos venido muy abajo, tío. Ese dive de top puede costar partida, eh. Sí, claro que sí. No podemos hacerlo, tío. Eso es una puta troleada de cojones, tío. Pero aún no tenían el puto alma. Si llegan a pillar el alma… Eso es una puta troleada de cojones, eh. Joder, tío. Me cago en la puta, tío. Qué puta troleada, tío. El dive de top. Luego lo hemos jugado clean espectacular, eh. Si es que somos mejores, tío. Claro que sí. Pues si es que somos mejores, tío. Claro que sí. Pero es que somos expertos y complicarnos en la puta vida, tío. De verdad. Supa, así como la primera partida, es pa pegarle una colleja y decirle… Me cago en la topo de Supa. El Spence ir con Racing. No, no, no. Supa es ultrabueno, eh. Esta partida de Supa es para que la pongan en la academia de los ADC. Es así, Supa. Es el nivel de Supa. Supa es así. Hay que quererlo como es. Mecánicamente es un hijo de la gran puta. Es buenísimo. Esta última teamfight ha habido un momento que me ha cojonado muchísimo porque el TP de Ondo Amne por detrás, fresco y sin R, a uno de vida, sin flash. Estábamos muy jodidos, pero Supa le ha echado cojones. Ha ido pa'lante y se ha joneado a todos. Supa, lo que juega… Por eso a veces nos cuesta alguna teamfight, porque juega al pixel, el hijo de puta. Pero es buenísimo. Es buenísimo. Creo que ha estado muy bien fresco en las dos partidas con Ari. Creo que ha estado otra vez más fresco y en playoff. Es impresionante este tío, eh. Mira, aquí está. Que eso tiene que llevar, eh. El de BPL. Eso te voy a llevar. No podemos hacerlo en el dive de tope, tío. Eso es una puta locura hacerlo en una tercera partida, eh. Día fantástico. Dos uno, dos uno, sin partidos. Estoy con Fres, cuéntame tus impresiones. El partido ha sido bastante agitado. No estoy nada contento con mi performance. Creo que al final hemos sido capaces de estar calmados. Y que estamos… Estoy contento por haber ganado, pero desde luego tenemos mucho trabajo que hacer para poder conseguir objetivo en los playoffs. Sois muy dominantes en early y has sido bastante agitado. Sin embargo, después de esto habéis sido capaces de plantearos objetivos, escalar. En la última partida habéis sido muy creativos, tanto TF como Ari, que ha pasado. En general creo que tanto Ari como TF son fuertes ahora mismo. Estos personajes son muy buenos blinds. Creo que tenemos que haber abusado más con nuestros ultis incluso. Teníamos herramientas para hacerlo. Al final estoy contento porque hemos conseguido ganar. Ari es un personaje muy bueno blinds. Ari es tu personaje más jugado, sin embargo, has sido… has escogido Ari partida a partida y que en el momento que has podido coger Ari, el mapa ha cambiado. Puedes hacer muchas más cosas con Ari en early. Azir es mejor personaje, pero necesitas más items y levels. Con Ari puedo tener más impacto en la partida. No lo hice mucho en early, pero en need game sí. Y es básicamente el motivo. ¿Quién sería para ti el jugador de la serie? Puedes escoger a cualquiera en tu equipo. Supongo que Supa. Diría que Supa. ¿No dirías a ti mismo? En algunos momentos sí, en otros no. No está muy contento Frescowey con su actuación. Anda cojones. Creo que ha sido Frescowey MVP. Para mí, podría haber sido Supa también. Creo que Supa ha estado extraordinario. La verdad. Yo quizás te odio a Frescowey porque le resta la primera partida Supa. Si es MVP de series en total, la primera partida. ¿Cómo farmear en VPs en playoff? Es una locura. Lleva el 70%. En playoff. Nosotros esperamos lo mismo que en el primer split. El bracket es prácticamente el mismo. Tenemos una muy buena oportunidad. Podemos conseguirlo seguro, si no tenemos que dar un paso adelante. Y que desde luego mejora nuestra performance en stage, pero estoy muy seguro de que podemos conseguirlo. Gracias. Felicidades por parte de Travel Inc. Bueno, creo que ha hecho una gran partida, una gran eliminatoria a Frescowey en general. Aún así, dice bastante de él que dice que no está muy contento de cómo ha jugado hoy. Es muy crítico con él. No me quiero imaginar lo que debe pensar el resto. Bueno, creo, señores, que ya habéis visto lo que ha sido el partido. Una 0 y 5-0 estando un dragón del alma geste. Y más en la ley como venimos viendo las series. Las posibilidades de ganar una 0 y 5-0 a un dragón del alma geste, que la gente lo calcule, pero debe haber pasado un 10% o un 15%. A mí lo que me daba miedo era eso, se llevan el alma y sigue. A ver, si se llevan el alma era Gigi. Si se llevaban el alma era Gigi, literal. Era Gigi. Pero, pues bueno, creo que hay que también darnos mérito a nosotros mismos. Lo mismo que decimos las troleadas, lo bien que después hemos gestionado los engage de Alistar. Ignar, el support coreano, muchos lo recordaréis de la época de Misfits, etcétera, es un especialista en este pick. O sea, es de verdad un tío muy pesado. Creo que le hemos parado muy bien. Creo que Odoamne ha estado totalmente fuera de la partida. ¡Ay, qué bonito! El town de Fresco que ha sido buenísimo, pero creo que todo el equipo a partir del minuto 25, lo mismo que somos muy críticos, también hay que darles el mérito de cómo lo han jugado. Porque creo que hoy ya Janks ha habido momentos que han mostrado mejor nivel de lo que esperábamos. Fuera de que nosotros evidentemente hemos cometido muchas cagadas. Creo que ha tenido un gran último mapa Mirwin, un gran último mapa con Twisted Fate, que es una especialidad de la casa y lo hemos sacado adelante. Este equipo, otra cosa, no Kencro, pero está adicto no al MDK, sino a sufrir ya en los momentos clutch. 1-1, si pierdes te vas a casa, ponemos el 2-1, el split pasado venimos de ganar cuatro eliminatorias y dos quintos mapas. Sí, es verdad. Y lo hemos comentado muchas veces, que parece que cuando están ahí contra las cuerdas es cuando sacan como su mejor versión, algo que a mí no me gusta, tener que ponernos en esa situación, sinceramente. Pero bueno, si lo siguen consiguiendo y siguen ganando, aquí estaremos. Pero es verdad que es un gran aviso lo de hoy. Hoy, gente, ha habido un momento que estábamos... Todos estamos contentos, pero la realidad es que hay que hacer un pequeño step up o un poquito más si queremos aspirar a lo que de verdad aspiramos que sería en este caso ya colarnos en la final, ya no ganarás sino colarnos. Hoy ha habido un momento que estábamos fuera. 0-5-0 con tres dragones y posible al Majestec. Lo he preguntado antes. ¿Qué pensaríais si nosotros fuéramos 0-5-0? La partida está acabada. Sibir dos ítems, que Sibir escala muy bien. Ya, ya. Tengo una serie que te saca 2.000 de oro y tengo al Majestec. La partida está ganada. Y que la primera partida, joder. La partida está ganada. Dejan una situación... Creo que hemos acarreado mucho la primera partida. Imagínate que llegamos y gana la primera ya y ya está, hostias. Es que, como dice Ken Crow, estamos pasando por alto que la primera partida de esta serie la hemos perdido... 13-1. 17-4. Ah, al final 17-4. O sea, hemos empezado así un mejor de cinco. O sea, un mejor de tres encima que es como decir, señores, que mierda acaba de pasar. La segunda partida creo que les hemos pegado un baile de cojones. También hay que ser sinceros. Sí. Ha sido como una por otra. Quizá no tanto, pero ha sido como una por otra. Pero claro, esta partida... Hostia, otra vez, tío. No hemos estado nada de tirar nosotros. Es que no ha sido cuestión de ellos. Sí, que sí, que sí. O sea, lo del top es total. Bueno. Supa es muy bueno, tío. Sí, Supa corrige sus troleadas estas, tío. Lo que ha hecho durante esta partida en la última, aguantando el flash. Ha estado como tres fights sin flashear, aguantando, confiando en... No, no. La de medio que decías tú cuando ha llegado a decir Supa no, 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 no. Y no lo ha gastado. Y después en la que hemos visto ahora, con el escudo. Remontada ya está. De hecho, parece que le gusta mucho a Sivir contra Sivir. Como que sabe que le da tiempo a reaccionar a la época. Y contra Zeri. Pero Sivir contra Zeri, de verdad, me parece, tío... O sea, yo entiendo la teoría. Sí, pero es algo inexplicable a nivel de... Lo entendemos a nivel teórico, somos el único equipo que lo hace. Te diría que de Occidente. O sea, no sé si alguien más... Yo en la LEC, seguro... Has visto otra, Nico. Eso no me parece malo. Ya, ya, pero que nos gusta Sivir contra Zeri. A mí Sivir, tío... Eso no me parece mal. De verdad, veo a Sivir y veo como un campeón antiguo, tío. De verdad, lo veo. Solo ver cómo corre que parece un astronauta. Pero recordemos cuando se juega a la Sivir. Que con tres ítems lo que es. Sí, sí. Con el ricochet te van rebotando los críticos, limpias oleada... Ya, ya, pero que luego eres... De verdad, una tía que está quieta con un escudo de mierda. Sí, sí. Que tienes una pasiva que te da velocidad de movimiento. Al menos eso todo el equipo. En pleno 2024 es una puticia. Pero es verdad que Sivir contra Zeri es la hostia. El tema es que tú te estás enfrentando a una Zeri con tres... No, con tres ítems no. Con más ítems porque te saca dos mil de oro. Que le sacaba medio ítem largo. O sea, mil setecientos de oro cuando teníamos dos objetos... Mil setecientos de oro y posible al Majestec. Sí. Y ahí se acabó. Y tres dragones, es verdad. Por cierto, me gustaría decir, me gusta también que juguemos para Mirwin. Siempre jugamos para bot. Tío, cuando jugamos para que Mirwin... Se nota mucho. Se nota mucho. Mirwin no es el típico top laner que te saca un poco de ventaja y después es useless. Tío, Mirwin ha remado esta partida. De hecho, la ulti... Me gusta que le demos recursos. No, no. Y obviamente, la performance de Mirwin cambia dependiendo de si le das recursos o no. Claro, obviamente. Es la vida al top laner. Es la vida del...